Porque es tan difícil podernos llevar, porque es tan difícil podernos amar Decirnos la verdad Y siempre que estamos en un mismo lugar, no pasan minutos sin tener que empezar a pelear Por cualquier novedad Si es que tú llamas por teléfono, y en mi trabajo no te dan razón No tengas duda, no pienses mal mi amor Si llego a la casa y veo televisión, y con mi guitarra hago una canción Tú me reclamas, ponme más atención Porque es tan difícil podernos amar, porque es tan difícil poder continuar Con esos momentos de felicidad, que entre nosotros solían pasar Porque es tan difícil nuestra relación, si no fue tan solo un amor de ocasión Porque es tan difícil cortar una flor, de carne y de nuestro amor Es que tú llamas por teléfono, y en mi trabajo no te dan razón No tengas duda, no pienses mal mi amor Si llego a la casa y veo televisión, y con mi guitarra hago una canción Tú me reclamas, ponme más atención Porque es tan difícil podernos amar, porque es tan difícil poder continuar Con esos momentos de felicidad, que entre nosotros solían pasar Porque es tan difícil nuestra relación, si no fue tan solo un amor de ocasión Porque es tan difícil cortar una flor, de carne y de nuestro amor Si nos amamos los dos, no es tan difícil mi amor ¡No! ¡No!